La COEPI me manda con un señor que se llama Justín, y siempre me decía, está en fecha, vamos a platicar con usted. Tiene que resolver algo en este tema, o sea, es una vergüenza que vayan a la Fiscalía y les digan que me den órdenes de más arriba. Si es el caso, entonces hay que traer al Fiscal para que le dé la orden, ¿no? ¿Y la COEPI también la respuesta fue similar o no? Ni siquiera le dieron respuesta. ¿Cómo? En la COEPI. ¿Cuál fue la respuesta en la COEPI? Este, oigan, nomás es un favor, si se van a quedar a comer, para decirle a mi jefa que ponga los platos. ¿Sí? ¡Jefa! ¡Que si se va a armar lo de la comida! No mucha pena, no mucha vergüenza y queremos pedir una disculpa. No mucha pena, no mucha vergüenza y queremos pedir una disculpa. Y reiterar el compromiso de que vamos a apoyarlos en toda esta problemática que usted nos plantearon para resolverla y cualquier otra cosa que se pueda presentar. Señor, yo quiero pedir una disculpa en nombre de mi compañero. Es más, quiero pedir una disculpa en nombre de todos los meseros del mundo. Diputado, está disculpado. Diputado, está disculpado. ¡Excúseme usted! ¡Es usted excusado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!